El universitario se ha hecho una cuenta en Youtube, es un hecho histórico, ya que tengo que cambiar un par de nombres de mis amigos. El universitario se llamará a partir de ahora como se llama en la Play 3, Hispano Elite. Astaroth 77 será conocido a partir de ahora como Astaroth 77, el titulado. Él quiso que le llamara Astaroth 77, el universitario, pero me niego a manchar universitario con el nombre de otro que no es tan bueno en los juegos de disparos, guerras, tiros y tal como el Black Ops o el Battlefield. Vivan mis amigos, y doy gracias a mis enemigos porque no sería lo que soy sin ellos. Gracias Astaroth 77, el licenciado, y Jackpot 2027.